Segundo relato Seguí viajando durante mucho tiempo, por toda suerte de regiones, acompañado de la oración de Jesús, que me fortificaba y me consolaba en todos los caminos, en todas las ocasiones y en toda situación. Al fin pensé que debía detenerme en algún lugar a fin de hallar mayor soledad y ponerme a estudiar la filocalía, que sólo por la noche podía leer o durante la siesta del mediodía. Grandes eran mis deseos de dedicarme de lleno a su estudio para extraer de ella, con fe, la verdadera doctrina de la salud del alma por la oración del corazón. Por desgracia, para satisfacer este deseo, no podía emplearme en ningún trabajo manual, pues había perdido el uso de mi brazo derecho desde mi infancia. Y así, en la imposibilidad de erradicarme en ninguna parte, me dirigí a los países siberianos, hacia San Inocente de Irkutsk, en la creencia de que en las llanuras y bosques de Siberia encontraría mayor silencio y podría entregarme más cómodamente a la lectura y a la oración. Allá me fui, pues, recitando incesantemente la oración. Al cabo de cierto tiempo, noté que la oración se originaba sola dentro de mi corazón. Es decir, que mi corazón, latiendo con toda regularidad, se ponía, en cierto modo, a recitar las palabras santas a cada latido. Por ejemplo, primero Señor, enseguida Jesús, y enseguida Cristo, y así con lo demás. Dejaba de mover los labios y escuchaba con atención lo que decía mi corazón, acordándome de cuán agradable es esto, según me decía mi difunto Starets. Después, sentía un ligero dolor en el corazón, y en mi espíritu tan grande, amor a nuestro Señor Jesucristo, que me parecía que, si lo hubiera visto, me hubiera echado a sus pies, los hubiera abrazado y bañado con mis lágrimas, dándole gracias por los consuelos que nos procuraba en su nombre, en su bondad, y su amor por la criatura indigna y pecadora. Muy pronto, brotó en mi corazón un dulce calor que inundó todo mi pecho. Esto me condujo en particular a una atenta lectura de la filocalía, para ver qué decía de estas sensaciones, y estudiar en ella el desarrollo de la oración interior del corazón. Sin este control, temía caer en la ilusión, tomar las acciones de la naturaleza por las de la gracia, y ensobervecerme por tan rápida adquisición de la oración, según lo que me había explicado mi difunto Starets. Por esta razón, caminaba sobre todo de noche, y pasaba el día leyendo la filocalía sentado en el bosque, a la sombra de los árboles. Cuántas cosas nuevas, profundas e ignoradas, llegué a descubrir en estas lecturas. Mientras duraba esta ocupación, sentía una beatitud mucho más perfecta que todo lo que hasta entonces había podido imaginar. Indudablemente que ciertos pasajes quedaban sin que mi pobre espíritu pudiera entenderlos. Pero los efectos de la oración del corazón aclaraban lo que yo no entendía. Además, a veces veía en sueños a mi difunto Starets, que me explicaba muchas de las dificultades, e inclinaba cada vez más a la verdad a mi alma tan poco inteligente. En esta absoluta felicidad pasé dos largos meses del verano. viajaba sobre todo por los bosques y caminos de la campiña. Cuando llegaba a una aldea, pedía un saco de pan, un puñado de sal, llenaba de agua mi calabaza y seguía caminando otras cien verstas. El peregrino es atacado por los ladrones. En castigo, sin duda de mis pecados y de la dureza de mi alma o para el progreso de mi vida espiritual, las tentaciones hicieron su aparición al fin del verano. Y fue así. Una tarde que había salido a la carretera, encontré a dos hombres que tenían aspecto de soldados. me pidieron dinero. Cuando les dije que no tenía ni un céntimo, no quisieron creerme y gritaron brutalmente, mientes que los peregrinos recogen mucho dinero. Uno de ellos añadió, es inútil hablar mucho con él y me dio con un palo en la cabeza. Caí sin sentido. No sé si estuve mucho tiempo así, pero cuando volví en mí me di cuenta de que estaba en el bosque cerca de la carretera. Mis ropas estaban hechas jirones y mi alforja había desaparecido. Gracias a Dios me habían dejado mi pasaporte que llevaba escondido en el forro de mi viejo sombrero a fin de poderlo enseñar fácilmente cuando me fuera necesario. Me levanté y lloré amargamente, no tanto por el dolor cuanto por la pérdida de mis libros, la Biblia y la filocalía que estaban en mi alforja que me robaron. Lloré y me afligí todo el día y toda la noche. ¿Dónde estaba mi Biblia que yo leía desde pequeño y que siempre había llevado conmigo? ¿Dónde mi filocalía de la que tan grandes enseñanzas y consuelos sacaba? Infeliz que he perdido el único tesoro de mi vida sin haberlo aprovechado como debía. Mejor me hubiera sido morir que vivir así sin mi alimento espiritual. Jamás podré volverlos a tener. Por espacio de dos días apenas sí pude caminar por la aflicción. Al tercer día caí sin fuerzas junto a un matorral y me dormí. Y aquí que en sueños me vi en un eremitorio en la celda de mi Starets a quien lloré mi dolor. El Starets después de haberme consolado me dijo que este acontecimiento te sirva de lección, de desapego de las cosas de la tierra a fin de poder volar más libremente hacia el cielo. Esta prueba te ha sido enviada a fin de que no caigas en la voluptuosidad espiritual. Dios quiere que el cristiano renuncie a su propia voluntad y a todo apego a ella para poder ponerse así enteramente en los brazos de la voluntad divina. Todo lo que Él hace es para el bien y la salvación de los hombres. Él quiere que todos los hombres sean salvos de modo que ten ánimo y cree que Dios dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirla. Pronto recibirás un consuelo mayor que todas tus penas. Al oír estas palabras desperté y sentí en mi cuerpo fuerzas renovadas y en mi alma como una aurora y una nueva tranquilidad. Que se cumpla la voluntad de Dios dije. Me levanté hice la señal de la cruz y partí. La oración obraba de nuevo en mi corazón como antes y durante tres días seguí tranquilo mi camino. De repente me encontré en Él con una tropa de forzados que eran conducidos bajo escolta. Al llegar junto a ellos vi a los dos hombres que me habían robado y como iban a la cabeza de la columna pude echarme a sus pies y suplicarles que me dijeran dónde estaban mis libros. Al principio fingieron no conocerme pero al final uno de ellos dijo si nos das alguna cosa te diremos dónde están tus libros. necesitamos un rublo de plata. Yo les juré que de un modo u otro se lo daría aunque tuviese que mendigar para hacerme con Él. Tomad en prenda si os interesa mi pasaporte. Entonces me dijeron que mis libros estaban en los carros con los objetos robados que les habían recogido. ¿Cómo podré conseguirlos? Pídeselos al capitán de la escolta. Me fui donde estaba el capitán y le expliqué todo tal como me había sucedido. En la conversación me preguntó si sabía leer la Biblia. No sólo sé leerla le contesté sino que también sé escribir. Vos mismo veréis en la Biblia una inscripción que indica que me pertenece y aquí tenéis en mi pasaporte mi nombre y mi apellido. El capitán me dijo estos ladrones son desertores vivían en una cabaña y se dedicaban a desplomar a los viandantes. Un cochero muy hábil los detuvo ayer cuando querían robarle su troika. tendré sumo placer en devolverte tus libros si acaso están allí pero tendrás que venir con nosotros hasta la posada. Estamos a cuatro verstas solamente y yo no puedo detener todo el convoy para buscarlos ahora. Lleno de alegría me puse en marcha junto al caballo del capitán y fui conversando con él y pronto me di cuenta de que era un hombre honesto y bueno y que ya no era joven. Me preguntó quién era yo de dónde venía y a dónde iba. Respondí a todas sus preguntas y poco a poco llegamos a la posada donde se hacía el alto. Fue en busca de mis libros y me los entregó diciendo ¿a dónde piensas ir ahora? Ella de noche sería mejor que te quedases conmigo y con él me quedé. Sentía tal contento por haber recobrado mis libros que no sabía cómo dar gracias a Dios. Los apretaba contra mi corazón hasta sentir calambres en los brazos. Lágrimas de felicidad corrían por mis mejillas y mi corazón palpitaba de gozo y dicha. El capitán me miró y me dijo veo que sientes placer en leer la Biblia. En mi alegría no me fue posible responderle una sola palabra. Yo no hacía más que llorar. Él continuó yo también hermano leo cada día con gran atención el Evangelio. Y al momento entreabriendo su uniforme sacó de él un pequeño Evangelio de Kiev con cubierta de plata. Siéntate y te contaré cómo me fui acostumbrando a ello. Mesonero que nos traigan la cena. Historia del capitán Nos sentamos a la mesa y el capitán comenzó su relato. Desde mi juventud he servido en el ejército y nunca en una guarnición. Conocía bien mi oficio y mis superiores me consideraban como un oficial modelo pero yo era joven al igual que mis amigos. Por desgracia empecé a beber y de tal modo me entregué la bebida que caí enfermo. Cuando no bebía era un excelente oficial pero el primer vaso que volvía a beber tenía que guardar camas seis semanas. Me aguantaron durante mucho tiempo pero al fin por haber insultado a un jefe después de haber bebido fui degradado y condenado a servir tres años en una guarnición. Me amenazaron con un castigo más severo aún si no abandonaba la bebida. En situación tan miserable quise luchar por contenerme pero fue inútil. Me fue imposible renunciar a mi pasión y decidieron enviarme a un batallón disciplinario. Cuando me lo hicieron saber yo no sabía lo que me cogía. Un día sentado en mi dormitorio iba pensando en todas estas cosas y en esto se presentó un monje que pedía para una iglesia. Cada cual le daba lo que podía. Al llegar junto a mí me preguntó por qué estaba tan triste. Yo hablé un poco con él y le conté mi desgracia. El monje se compadeció de mi situación y me dijo lo mismo que a ti le sucedió a un hermano mío y voy a contarte cómo consiguió vencer su vicio. Su padre espiritual le dio un evangelio y le ordenó leer un capítulo cada vez que le vinieran ganas de beber. Si las ganas volvían debía leer el capítulo siguiente. Mi hermano puso en práctica el consejo y de allí a poco tiempo quedó libre de la pasión por la bebida. Hace ya quince años que no ha probado ninguna bebida fuerte. Imita su ejemplo y pronto verás cuán bien te hace abstenerte como él. Yo tengo un evangelio si quieres mañana te lo traeré. A lo que yo repliqué ¿y qué voy a hacer yo con el evangelio? Cuando ni mis esfuerzos ni los remedios de los médicos han podido conseguir que me abtenga de beber. Hablaba así porque jamás había leído el evangelio. No digas eso replicó el monje. Yo te aseguro que si haces lo que te he dicho encontrarás provecho. Al día siguiente en efecto volvió el monje con el evangelio que aquí ves. Lo abrí lo miré leí algunas frases y le dije no lo quiero pues no entiendo nada. No estoy acostumbrado a leer los caracteres de la iglesia. El monje continuó exhortándome diciendo que en las mismas palabras del evangelio se encierra una fuerza bienhechora porque es el mismo Dios el que pronunció las palabras que en él están impresas. No importa que no entiendas nada basta con que leas con atención. Un santo ha dicho si tú no comprendes la palabra de Dios los demonios comprenden lo que tú lees y tiemblan. Y seguramente que el deseo de beber es obra de los demonios y te digo además esto San Juan Crisóstomo escribe que hasta el lugar donde está el evangelio espanta a los espíritus de las tinieblas y es un obstáculo a sus intrigas. No me acuerdo ya muy bien pero creo que di alguna cosa al monje tomé su evangelio y lo eché en mi baúl entre mis otras cosas olvidándolo completamente. Algún tiempo después llegó el momento de beber tenía unas ganas terribles de hacerlo abrí el baúl para coger algún dinero y entré en la taberna. El evangelio se me presentó delante de los ojos y acordándome de repente de todo lo que me había dicho el monje lo abrí y comencé a leer el primer capítulo de San Mateo. Lo leí hasta el fin sin entender cosa alguna pero me acordé de lo que me había dicho el monje. No importa que no entiendas nada basta con que leas con atención. Está bien me dije leamos un capítulo más la lectura me pareció más clara veamos el tercero apenas lo había comenzado cuando se oyó una campana era la retreta o llamada de la tarde y ya no había tiempo de salir del cuartel con lo que me quedé sin beber por aquel día al día siguiente por la mañana estando para salir a comprar aguardiente me dije y si leyese un capítulo del evangelio después veremos lo leí y no me moví algo después tuve ganas de beber de nuevo pero me puse a leer y me sentí aliviado me sentí fuerte igualmente y a cada asalto de la tentación de beber la vencía leyendo mi capítulo del evangelio cuanto más tiempo pasaba me iba mejor cuando hube acabado los cuatro evangelios mi pasión por el vino había desaparecido completamente me era ya del todo indiferente y hace ya veinte años que no he llevado a mis labios ninguna bebida fuerte todos se extrañaron de mi cambio pasados tres años fui admitido de nuevo en el cuerpo de oficiales fui ascendido a los grados sucesivos y quedé nombrado capitán con traje matrimonio con una excelente mujer hemos reunido algunos bienes y ahora gracias a Dios las cosas van marchando ayudamos a los pobres en la medida de nuestras posibilidades y damos alojamiento a los peregrinos tengo un hijo que ya es oficial y que vale mucho pues bien después de que me puse bueno del todo prometí leer cada día durante toda mi vida uno de los cuatro evangelios entero sin admitir dispensa alguna y así lo hago cuando estoy abrumado de trabajo y me siento muy fatigado me acuesto y le pido a mi mujer o a mi hijo que lean el evangelio junto a mí y de esta manera cumplo mi promesa en testimonio de agradecimiento y para la gloria de Dios he hecho cubrir este evangelio de plata maciza y siempre lo llevo sobre mi corazón yo lo escuché con gran placer y le dije yo he conocido un caso semejante en nuestro pueblo en la fábrica había un excelente obrero muy hábil en las cosas de su oficio pero para su desgracia bebía con demasiada frecuencia un hombre piadoso le aconsejó que cada vez que le viniesen ganas de beber aguardiente recitase treinta y tres veces la oración de Jesús en honor de la santísima trinidad y en memoria de los años de la vida de Jesús sobre la tierra y no es esto todo tres años después entraba en un monasterio y que más vale la oración de Jesús o el evangelio ambos son la misma cosa la respondí el evangelio es como la oración de Jesús porque el divino nombre de Jesús encierra en sí todas las verdades evangélicas los padres dicen que la oración de Jesús es un resumen de todo el evangelio después de esta conversación dijimos nuestras oraciones el capitán comenzó a leer el evangelio de San Marcos desde el principio y yo la escuchaba haciendo oración en mi corazón el capitán terminó su lectura a las dos de la madrugada y nos fuimos a acostar según tengo por costumbre me levanté muy temprano cuando todos aún dormían apenas apuntaba el día cuando yo me enfrascaba ya en mi filocalía con cuánta alegría la abrí me parecía haber vuelto a encontrar a mi padre después de una larga ausencia o a un amigo que hubiera resucitado de entre los muertos la abracé y di gracias a Dios por haberme la devuelto comencé a leer a Teolepto de Filadelfia en la segunda parte de la filocalía quedé asombrado al leer que propone entregarse a la vez a tres diversas clases de actividad cuando te sientes a la mesa dice da alimento a tu cuerpo lectura a tu mente y oración a tu corazón pero el recuerdo de la bienhechora sobre mesa de la víspera me explicaba prácticamente este pensamiento y entonces comprendí el misterio de la diferencia entre el corazón y la mente cuando se despertó el capitán quise darle las gracias por su bondad y despedirme de él me sirvió el té me dio un rublo de plata y nos dijimos adiós yo emprendí la marcha lleno de alegría al fin de la primera versta me acordé de que había prometido a los soldados un rublo y ahora tenía uno en mi bolsillo debía dárselo o no por un lado pensaba para mis adentros te dieron golpes y te robaron y ya no pueden hacerte mal alguno porque están detenidos pero por otro lado acuérdate de lo que está escrito en la biblia si tu enemigo tiene hambre dale de comer y el mismo Jesucristo dijo amada a vuestros enemigos y en otro lugar y al que quiera litigar contigo para quitarse la túnica déjale también el manto hechas estas reflexiones volví sobre mis pasos y llegué a la posada en el preciso momento en que el convoy se estaba formando para iniciar la marcha corrí en busca de los dos malhechores y les puse el rublo en las manos diciéndoles orad y haced penitencia Jesucristo es el amigo de los hombres y nunca os abandonará dichas estas palabras me alejé siguiendo el camino en dirección contraria a la que llevaban ellos soledad después de haber caminado 50 berstas por el camino real entré por unos caminos de campo más solitarios y propios a la lectura durante un tiempo fui vagando por los bosques de cuando en cuando encontraba una aldea con frecuencia me quedaba todo el día en el bosque leyendo la filocalía en la que encontraba admirables y profundas enseñanzas mi corazón se inflamaba en deseos de unirse con Dios mediante la oración interior que yo me forzaba por estudiar y descubrir en la filocalía al mismo tiempo estaba triste por no haber podido hallar un abrigo donde poder entregarme a la lectura en paz y sin distraerme en otras cosas por esa época leía también mi Biblia y veía que empezaba a entenderla mejor encontraba en ellas menos pasajes oscuros razón tienen los padres al decir que la filocalía es la llave que descubre los misterios encerrados en las escrituras bajo su dirección comencé a comprender el sentido oculto en la palabra de Dios descubrí lo que significa en el hombre interior oculto en el corazón la verdadera oración la adoración en espíritu el reino de Dios dentro de nosotros la intercesión del espíritu santo entendí el sentido de las palabras vosotros estáis en mí dame tu corazón revestíos del señor jesucristo los desposorios del espíritu en nuestros corazones la invocación Abba padre y otras muchas cosas cuando oraba en lo profundo de mi corazón todas las cosas que me rodeaban aparecíanme bajo un aspecto encantador árboles hierbas aves tierra aire luz todas parecían decirme que existen para el hombre y que dan testimonio del amor de Dios por el hombre todas oraban todas cantaban la gloria de Dios así llegué a comprender aquello que la filocalia llama el conocimiento del lenguaje de la creación y veía cómo es posible conversar con las criaturas de Dios historia de un guardabosques así anduve caminando durante mucho tiempo llegué al fin a un país tan apartado que estuve tres días sin ver una sola aldea había terminado mi pan y me preguntaba no sin inquietud cómo haría para no morir de hambre al momento de haber empezado a orar en mi corazón desapareció mi angustia me puse en las manos del Señor y me volvió la alegría y la tranquilidad continué luego un poco por el camino a través de un inmenso bosque cuando apareció ante mi vista un perro de guarda que salía de entre los árboles le llamé y se me acercó muy cariñoso dejándose acariciar yo me alegré y me dije he aquí también la bondad de Dios seguramente habrá en este bosque algún rebaño y este será el perro del pastor o acaso sea el perro de algún cazador de cualquier modo ahora tendré ocasión de pedir un poco de pan pues hace ya dos días que no pruebo bocado o al menos me indicarán dónde puedo encontrar al pueblo más cercano el perro después de haber dado unas vueltas a mi alrededor y al ver que no encontraba nada que comer se volvió al bosque por el mismo sendero por donde había venido yo le seguí y al cabo de unos 200 metros volví a verlo a través de los árboles en una guarida de la que sacaba la cabeza ladrando luego vi que se acercaba por entre los árboles un campesino delgado y pálido ya entrado en años sin ser viejo me preguntó cómo había llegado hasta allí y yo le dije qué es lo que hacía en un lugar tan apartado cambiando algunas palabras amistosas me rogó que entrase en su cabaña y me explicó que era guardabosques y que tenía a su cuidado aquel monte que iba a ser talado me ofreció el pan y la sal y entablamos conversación te envidio esa solitaria vida que llevas le dije no es como yo que ando caminando de continuo y estoy en contacto con todo el mundo si te gusta me respondió puedes vivir aquí ahí cerca hay una cabaña vieja que ha servido de vivienda al guarda que estuvo aquí antes que yo está un poco en ruinas pero para el verano puede valer tú tienes tu pasaporte hay pan para los dos con lo que me traen cada semana del pueblo y junto a nosotros corre este arroyo que no se seca jamás yo hermano hace 10 años que no como otra cosa que pan y no bebo más que agua para el otoño cuando se hayan terminado los trabajos de la recolección vendrán 200 hombres para la tala de los árboles y yo ya no tendré nada más que hacer aquí y a ti tampoco te permitirán continuar en este lugar al oír estas palabras sentí tanta alegría que me faltó poco para echarme a sus pies no sabía cómo agradecer a Dios su bondad para conmigo todo lo que yo podía desear y por lo que tanto había suspirado aquí se me ofrecía en un momento hasta el otoño aún quedaban cuatro meses y yo puedo durante ese tiempo aprovechar el silencio y la paz del bosque para estudiar con ayuda de la filocalía la oración continua en el corazón de modo que resolví instalarme en dicha cabaña continuamos hablando y aquel buen hermano me contó su vida y sus ideas en mi pueblo me dijo yo no era el último tenía un oficio que consistía en teñir las telas de rojo y azul vivía con holgura pero no sin pecado engañaba mucho a mi clientela y juraba continuamente era grosero bebedor y pendenciero en ese pueblo había un viejo chantre que tenía un libro antiguo muy antiguo sobre el juicio final iba a menudo a casa de los fieles ortodoxos para leer en ellas y recibía por ello alguna pequeña retribución alguna vez también venía a mi casa la mayor parte de las veces le daba a unos ochavos y él se quedaba a leer hasta el canto del gallo una vez estaba yo trabajando y oyéndole al mismo tiempo leía un pasaje sobre los tormentos del infierno y sobre la resurrección de los muertos como Dios vendrá a juzgar como harán los ángeles sonar sus trompetas el fuego y la pez que habrá allá y como los gusanos devorarán a los pecadores de repente sentí un miedo espantoso y me dije yo no escaparé a esos tormentos desde ahora voy a dedicarme a salvar mi alma y acaso llegue a conseguir el rescate de mis pecados reflexioné detenidamente y decidí abandonar mi oficio vendí mi casa y como vivía solo me hice guardabosques no pidiendo de salario más que el pan vestido con que cubrirme y algunos sirios para encender durante las oraciones y ya llevo viviendo así más de 10 años solamente como una vez al día y no tomo sino pan y agua todas las noches me levanto al primer canto del gallo y hasta que amanece hago genuflexiones y salutaciones hasta tierra mientras rezo enciendo siete velas delante de las imágenes durante el día mientras recorro el bosque llevo unas cadenas de 60 libras sobre la piel no juro no bebo ni cerveza ni alcohol ni peleo con nadie mujeres no las he conocido jamás al principio me sentía muy contento de vivir así pero de cuando en cuando me veo asaltado por reflexiones que no puedo echar de la mente Dios sabe si podré alcanzar el perdón de mis pecados pero esta vida es bien dura y además sería verdad lo que decía el libro cómo puede resucitar un hombre pues de aquellos que murieron hace 100 años y más hasta el polvo ha desaparecido y quién sabe si habrá un infierno o no por lo menos ninguno ha vuelto del otro mundo cuando el hombre muere se corrompe y ninguna huella queda de él ese libro acaso lo hayan escrito los popes o los funcionarios para asustarnos a nosotros los imbéciles a fin de tenernos cada vez más sumisos de modo que en esta vida vivimos miserablemente y sin consuelo alguno y a lo mejor en la otra no habrá cosa alguna entonces para qué continuar así no será preferible aprovechar inmediatamente las buenas ocasiones estas ideas me persiguen a ni a Dios y tengo miedo de tener que volver a mi antigua ocupación yo sentía gran compasión por él y me decía a mí mismo se dice que sólo los sabios y los intelectuales se hacen librepensadores e incrédulos pero por lo visto también nuestros hermanos los sencillos campesinos se forman ideas bien raras y faltas de fe seguramente que el mundo oscuro llega a todos y acaso ataca más fácilmente aún a los simples hay que buscar mejores razones posibles y fortalecerse contra el enemigo por la palabra de Dios por eso a fin de sostener un poco a este hermano y confirmar su fe saqué de mi bolsillo la filocalía y la abrí en el capítulo 109 del bienaventurado Esiquio le leí y expliqué que el miedo del castigo no es el único freno contra el pecado porque el alma no puede librarse de los pensamientos culpables sino mediante la vigilancia del espíritu y la pureza del corazón todo esto se adquiere por la oración interior si alguno escoge el camino del ascetismo no sólo por miedo de las torturas del infierno sino también por el deseo del reino celestial añadí los padres comparan esta acción con las de un mercenario dicen que el miedo a los tormentos es la vía del esclavo y el deseo de recompensa la del mercenario pero Dios quiere que vayamos a él como hijos quiere que el amor y el celo nos empujen a comportarnos dignamente y que gocemos de la perfecta unión con él en el alma y en el corazón en vano te agotarás y te impondrás las pruebas y penitencias físicas más duras si no llevas constantemente a Dios en el espíritu y la oración de Jesús en el corazón nunca estarás al abrigo de los malos pensamientos estarás siempre dispuesto a pecar a la menor ocasión comienza pues hermano a rezar de continuo la oración de Jesús esto te resultará fácil en esta soledad y pronto verás el provecho de esta oración las ideas impías desaparecerán a la vez que la fe y el amor a Jesucristo se revelarán en tu interior y comprenderás cómo los muertos pueden resucitar qué es verdaderamente el juicio final y qué significa y encontrarás tanto gozo y ligereza en tu corazón que quedarás admirado y ya no te cansarás ni serás turbado por tu vida por tu vida de penitencia luego le expliqué como mejor pude cómo debía recitar la oración de Jesús según el divino mandamiento y las enseñanzas de los padres él parecía no desear otra cosa y su turbación fue disminuyendo entonces separándome de él entré en la vieja cabaña que me había indicado trabajos espirituales qué alegría Dios mío y qué consuelo qué embeleso sentía al penetrar en aquella cabaña o mejor dicho en aquella tumba parecíame como un hermoso palacio lleno de alegría y me dije ahora en este silencio y esta paz vamos a trabajar como Dios manda y pedir al Señor que esclarezca mi espíritu y así comencé a leer la filocalía con gran atención desde el principio hasta el fin en poco tiempo había acabado mi lectura y comprendía la sabiduría la santidad y la profundidad de este libro más como se trata en él de múltiples materias yo no podía comprenderlo todo ni reunir las fuerzas de mi espíritu sobre la única enseñanza de la oración interior para llegar a la oración espontánea y continua en el interior del corazón y no obstante eran grandes mis deseos de ello según el mandamiento divino transmitido por el apóstol aspirada a los dones más perfectos y en otro lugar no apaguéis el espíritu en vano reflexionaba pues no sabía qué hacer no tengo bastante inteligencia ni comprensión ni a nadie que me enseñe voy a cansar al señor a fuerza de oraciones y acaso consienta en iluminar mi espíritu y así pasé un día entero rezando sin interrumpir ni un instante mi oración y he aquí que me vi en sueños en la celda de mis Tarets que me explicó la filocalía diciendo este santo libro es de una gran sabiduría es un misterioso tesoro de enseñanzas acerca de los secretos designios de Dios no en cualquier lugar ni a todos es accesible este libro pero encierra máximas escritas para cada uno profundas para los espíritus profundos y sencillas para los simples por eso vosotros la gente sencillas no debéis leer los libros de los padres en el orden en que están puestos aquí esta es una disposición conforme a la teología pero aquel que no es instruido y desea aprender la oración interior en la filocalía debe practicar el orden siguiente primero leer el libro del monje Niséforo en su segunda parte segundo el libro de Gregorio el Sinaíta entero salvó los capítulos más cortos tercero las tres formas de oración de Simeón el nuevo teólogo y su tratado de la fe y cuarto el libro de Calixto e Ignacio en estos textos cualquiera puede encontrar la enseñanza completa de la oración interior del corazón si quieres un texto todavía más inteligible lee en la cuarta parte el modelo abreviado de oración de Calixto patriarca de Constantinopla yo que tenía la filocalía en mis manos buscaba el pasaje indicado sin poder encontrarlo el Starets volviendo algunas páginas me dijo yo te lo voy a enseñar aquí está y tomando un trozo de carbón del suelo hizo una señal al margen de la página frente al pasaje indicado yo escuchaba con mucha atención todas las palabras del Starets y procuraba grabarlas en mi memoria con firmeza y con detalle en esto me desperté y como todavía era de noche continué acostado recordando todo lo que había visto en sueños y repitiendo lo que me había dicho el Starets después me puse a reflexionar Dios sabe si el alma de mi difunto Starets la que se me aparece así o si son mis propias ideas las que toman forma porque pienso con mucha frecuencia y durante mucho tiempo en la filocalía y en el Starets me levanté en esta incertidumbre de espíritu pues ya apuntaba el día y aquí que en la piedra que me servía de mesa veo la filocalía abierta en la página indicada por el Starets y marcada con una raya de carbón exactamente como en mi sueño hasta el carbón estaba junto al libro me quedé impresionado acordándome de que no había dejado el libro allí la noche anterior sino que lo había cerrado y colocado junto a mí antes de dormirme y me acordaba además de que no había en él raya alguna que marcase aquella página todas estas coincidencias me daban fe de la verdad de la aparición y me confirmaban en la santidad de la memoria de mis Starets de modo que comencé a leer la filocalía según el orden que me había sido indicado lo leí una vez luego otra y esta lectura inflamó mi celo y mis deseos de ver confirmado en actos todo lo que había leído descubrí claramente el sentido de la oración interior y los medios de llegar a ella y sus efectos comprendí cuánto regocija al alma y cómo es posible distinguir si esta felicidad viene de Dios de la naturaleza sana o de la ilusión y ante todo procuraba encontrar el lugar del corazón según las enseñanzas de San Simeón el nuevo teólogo habiendo cerrado los ojos dirigía mi mirada hacia el corazón procurando representármelo tal como se encuentra en la parte izquierda del pecho y escuchando sus latidos primero practiqué este ejercicio durante media hora varias veces al día al principio no veía más que tinieblas pero bien pronto mi corazón apareció y comencé a sentir su profundo movimiento después conseguí introducir en mi corazón la oración de Jesús y hacerla brotar de él según el ritmo de la respiración tal como lo enseñan San Gregorio el Sinaíta así como Calixto e Ignacio para conseguirlo miraba mentalmente a mi corazón inspiraba el aire y lo retenía en mi pecho diciendo Señor Jesucristo y lo expiraba añadiendo ten piedad de mí al principio me ejercité en esto durante una o dos horas después me apliqué cada vez con mayor frecuencia este ejercicio y al fin me ocupaba en él casi todo el día cuando me sentía pesado fatigado o inquieto enseguida leía la filocalía los pasajes que tratan de la actividad del corazón y pronto volvían a renacer en mí el deseo y las ansias de la oración al cabo de tres semanas sentí un dolor en el corazón y luego un agradable calor y gran sentimiento de consuelo y de paz esto me dio mayores fuerzas para ejercitarme en la oración a la cual iban todos mis pensamientos y comencé a sentir una gran alegría a partir de aquel momento de vez en cuando sentía diversas sensaciones nuevas en el corazón y en el espíritu a veces era como una agitación en mi corazón y una agilidad una libertad y un gozo tan grandes que quedaba transformado y me veía en éxtasis a veces sentía muy ardiente amor a jesucristo y a toda la divina creación a veces las lágrimas corrían sin esfuerzo de mi parte como un reconocimiento al señor que había tenido compasión de mí pecador empedernido a veces mi pobre y limitado espíritu se llenaba de tales luces que comprendía con toda claridad cosas que antes yo no hubiera podido siquiera concebir a veces el dulce calor de mi corazón se extendía por todo mi ser y empezaba a sentir con gran emoción la presencia del señor y a veces en fin sentía una intensa y profunda alegría al pronunciar el nombre de jesucristo y comprendía el significado de sus palabras el reino de dios está dentro de vosotros en medio de estas bienhechoras consolaciones iba echando de ver que los efectos de la oración aparecían bajo tres formas en el espíritu en los sentidos y en la inteligencia en el espíritu por ejemplo la dulzura del amor de dios la tranquilidad interior el arrobamiento del espíritu la pureza de los pensamientos el esplendor de la idea de dios en los sentidos el agradable calor del corazón la plenitud de la dulzura en los miembros el estremecimiento de gozo del corazón la ligereza y vigor de la vida la insensibilidad ante las enfermedades y el dolor en la inteligencia la iluminación de la razón la comprensión de las santas escrituras el conocimiento del lenguaje de la creación el desapego de vanos cuidados la conciencia de la suavidad de la vida interior la certidumbre de la proximidad de dios y de su amor por nosotros después de cinco meses de soledad en estos trabajos y en esta felicidad me iba habituando tan bien a la oración del corazón que la practicaba ininterrumpidamente y al fin noté que ella se hacía de por sí sola sin actividad alguna de mi parte brotaba en mi espíritu y en mi corazón no solo en estado de vigilia sino también durante el sueño y no se interrumpía un solo instante llegó el tiempo de la tala de árboles se fueron juntando leñadores y yo tuve que abandonar mi silenciosa morada después de haber dado las gracias al guarda y haber rezado una oración besé aquel rincón de tierra en que el señor se había dignado manifestarme tan claramente su bondad eché mi saco sobre mis hombros y partí caminé durante mucho tiempo y recorrí muchas regiones antes de llegar a Irkutsk la oración espontánea de mi corazón me sirvió de consuelo durante todo el camino y nunca dejó de alegrarme si bien de diversas maneras en ninguna parte ni en ningún momento me fue impedimento para ninguna cosa y nada la pudo tampoco disminuir si trabajo la oración opera sola en mi corazón y realizo mi tarea con mayor ligereza si escucho o leo alguna cosa con atención la oración no sufre interrupción y voy sintiendo una vez más una y otra como si estuviera desdoblado o como si en mi cuerpo trabajaran dos almas oh dios mío y que misterioso es el hombre el salto del lobo que grandes son tus obras oh señor todo lo hiciste con sabiduría en mis peregrinaciones me he encontrado con casos bien extraordinarios si debiera narrarlos todos tendría para muchos días voy a contaros este una tarde de invierno iba yo caminando solo por un bosque con intención de pasar la noche a dos verstas más adelante en un pueblecito que estaba allá a la vista de repente un gran lobo saltó sobre mí yo tenía en la mano el rosario de lana de mis starets que como siempre llevaba conmigo e hice huir a la fiera con este rosario y lo creeréis el rosario se me fue de las manos y se quedó rodeando el cuello del lobo este retrocedió al instante y saltando a través de las matas quedó preso por las patas traseras en los espinos mientras que el rosario quedaba enganchado de la rama de un árbol seco el lobo se debatía con todas sus fuerzas pero no conseguía desprenderse porque el rosario le apretaba la garganta yo hice con gran fe la señal de la cruz y corría a soltar al lobo temiendo sobre todo que arrancase el rosario y huyese con un objeto que yo estimaba tanto apenas me había acercado y puesto la mano sobre el rosario el lobo en efecto lo rompió y echó a correr con toda la ligereza de sus patas dando gracias al señor y acordándome de mi bienaventurado Starets llegué sin novedad al pueblo me dirigí a la posada y pedí hospedaje entré en la casa en la que los viajeros estaban sentados a la mesa el uno era ya viejo y el otro de edad madura y corpulento pregunté quiénes eran al campesino que guardaba sus caballos y éste me contestó que el anciano era maestro y el otro escribano del juez de paz los dos son de origen noble y los llevo a la feria a veinte verstas de aquí después de haber descansado un rato pedí a la patrona aguja e hilo me acerqué a la luz y comencé a recocer mi rosario el escribano me miró y dijo mucho has debido de rezar para llegar a romper tu rosario no soy yo quien lo ha roto sino un lobo toma de modo que hasta los lobos rezan respondió riendo el escribano les conté entonces el detalle de lo que me había sucedido y les dije la mucha estima en que yo tenía ese rosario el escribano se echó a reír y dijo para vosotros gente crédula siempre existen milagros que ves de misterioso en eso que has contado tú le has tirado sencillamente algún objeto el lobo ha tenido miedo y se ha puesto a la fuga los perros y los lobos tienen siempre miedo de esos objetos que se les tira y que se le haya enredado entre las patas y en la maleza no tiene nada de particular de modo que no hay que creer que todo lo que sucede en el mundo es por milagro entonces comenzó el profesor a discutir con él no hable usted de esa manera señor que no entiende usted mucho de estos asuntos yo al menos veo en la historia de este campesino un doble misterio sensible y espiritual ¿cómo se entiende eso? preguntó el escribano escúcheme usted aunque no posea usted una instrucción muy profunda habrá estudiado seguramente la historia sagrada por preguntas y respuestas que se edita para las escuelas usted se acuerda de cuando el primer hombre Adán se hallaba en el estado de inocencia todos los animales le estaban sometidos se le acercaban sin miedo y él les ponía a cada uno su nombre el Starets al cual pertenecía este rosario era santo ¿y qué es la santidad? pues no es otra cosa que la resurrección en el hombre pecador del estado de inocencia del primer hombre merced a sus esfuerzos por adquirir las virtudes el alma santifica al cuerpo el rosario estaba sin cesar en las manos de un santo pues bien por el contacto continuado con su cuerpo este objeto ha sido penetrado por una fuerza santa la fuerza del estado de inocencia del primer hombre he aquí el misterio de la naturaleza espiritual esta fuerza la sienten naturalmente todos los animales sobre todo por el sentido del olfato ya que el olfato es el órgano esencial de los sentidos en el animal y aquí el misterio de la naturaleza sensible para ustedes los sabios no hay sino fuerzas e historias de este género pero nosotros vemos las cosas de otro punto de vista servirse de un vaso de licor y echárselo al estómago esto es lo que da fuerza y vigor dijo el escribano y se dirigió hacia el armario diga usted lo que quiera respondió el maestro pero por lo menos no pretenda usted negar lo que creen quienes saben más que usted mucho me gustaron las palabras del maestro y así me acerqué a él y le dije permítame contarle alguna cosa a propósito de mis tarex le expliqué cómo se me había parecido en sueños y cómo después de haberme enseñado había hecho una señal con carbón en la filocalía el maestro escuchó mi relato con atención pero el escribano refunfuñaba recostado sobre un banco ahora veo claro que hay gente que se vuelven locas de tener siempre la nariz metida en la biblia no hay más que ver y oír a este buen hombre quién será el coco que viene de noche a manchar tus libros con carbón seguramente que te has dejado caer tu libro al suelo mientras dormías y los residuos de la ceniza lo ha manchado en eso ha consistido todo tu milagro hay de estos cortos de alcances si no os conociéramos a ti y a todos los de tu cofradía después que hubo hablado de este modo se volvió hacia la pared y se durmió oídas estas palabras me incliné hacia el maestro y le dije si usted quiere yo le enseñaré el libro que lleva esta marca y no unos residuos de ceniza saqué la filocalía de mi saco y se le enseñé diciendo yo nunca puedo entender que sea posible a un alma incorpórea tomar un carbón y escribir miró el maestro la señal en el libro y dijo este es el misterio de los espíritus y te lo quiero explicar cuando los espíritus aparecen a un hombre bajo una forma corpórea forman su cuerpo visible de luz y de aire empleando para eso los elementos de los que había estado hecho su cuerpo mortal y como el aire está lotado de elasticidad el alma que de él se reviste está dotada de la facultad de obrar de escribir de apoderarse de objetos pero que es ese libro que tienes en la mano déjame que lo vea lo abrió y se encontró con el tratado de simeón el nuevo teólogo esto debe ser sin duda un libro teológico no lo conozco este libro abuelo contiene casi únicamente la enseñanza de la oración interior del corazón en el nombre de jesucristo esa enseñanza está explicada aquí en todos sus detalles por 25 padres la oración interior ya sé lo que es replicó el maestro me incliné profundamente delante de él y le supliqué que me dijera algunas palabras sobre la oración interior muy bien está escrito en el nuevo testamento que el hombre y toda la creación están sometidos a su pesar a la vanidad y que todas las cosas suspiran y tienden hacia la libertad de los hijos de Dios este misterioso movimiento de la creación este deseo innato de las almas es precisamente la oración del corazón no es posible aprenderla porque se halla en todos y en todo pero ¿cómo adquirirla? descubrirla y sentirla en el corazón ¿cómo adquirir conciencia de ella y aceptarla voluntariamente? conseguir que opere activamente regocijando iluminando y salvando al alma le pregunté no sé si hablarán de esto los tratados teológicos respondió el maestro sin duda que sí porque aquí está todo escrito repliqué el maestro cogió una pluma y anotó el título de la filocalía y dijo voy a pedir este libro a Tobolsk y lo quiero leer y sin más palabras nos separamos al marcharse di gracias a Dios por mi conversación con aquel hombre y rogué al señor que concediera al escribano la gracia de leer alguna vez la filocalía y de comprender su sentido para el bien de su alma la joven de la aldea en otra ocasión por primavera llegué a un pueblecito y me detuve en la casa del sacerdote era este un hombre excelente que vivía solo pasé tres días en su casa habiéndome examinado durante esos días me dijo quédate conmigo y yo te pagaré un salario pues tengo necesidad de un hombre de confianza ya has visto que está en construcción una iglesia nueva de piedra junto a la vieja que es de madera no me es posible encontrar un hombre de conciencia para vigilar a los obreros y estar en la capilla para recoger las limosnas para la construcción veo que tú serías a propósito para esto y que este género de vida te convendría mucho podrás estar solo en la capilla para rezar y pedir a Dios pues hay en ella un lugar solitario donde pasar el día quédate por favor al menos hasta que la iglesia esté terminada yo me resistí cuanto pude pero al final debí ceder a las súplicas apremiantes del sacerdote me quedé pues hasta el otoño y me instalé en la capilla al principio tuve bastante tranquilidad y pude ejercitarme en la oración pero los días de fiesta sobre todo venía mucha gente unos a rezar otros a bostezar y otros para cizar algunas monedas de la bandeja de la colecta y como yo leía la biblia o la filocalía algunos de los visitantes solían conversar conmigo y otros me pedían que les hiciera un poco de lectura al cabo de algún tiempo observé que una joven del lugar venía con frecuencia a la capilla y se quedaba en ella largo tiempo haciendo oración como yo prestase atención a lo que rezaba oí que decía oraciones muy raras y hasta algunas totalmente desfiguradas le pregunté quién le había enseñado aquellas cosas y me respondió que su madre que era ortodoxa mientras que su padre era un sismático de las sectas de los sinsacerdotes esta institución me pareció muy triste y le aconsejé recitar las oraciones correctamente según la tradición de la santa iglesia le enseñé el padre nuestro y el ave maría al final le dije reza sobre todo la oración de Jesús ella nos acerca a Dios más que todas las demás oraciones y por ella conseguirás la salvación de tu alma la joven me escuchó con atención y se condujo con toda sencillez según mis consejos y lo creeréis poco tiempo después me anunció que se había acostumbrado a la oración de Jesús y que sentía el deseo de repetirla incesantemente siempre que le era posible cuando rezaba sentía alegría y finalmente un gran gozo así como el deseo de continuar rezando todo esto me causó gran contento y le aconsejé que siguiera rezando cada día más invocando el nombre de Jesucristo el verano tocaba a su fin muchos de los visitantes de la capilla venían a visitarme no solamente para pedir un consejo o una lectura sino para contarme sus dificultades familiares y aún a preguntarme cómo hacer para encontrar los objetos perdidos indudablemente muchos me tomaban por un adivino y aquí que un día de aquellos vino la joven toda llena de armargura a preguntarme qué es lo que debía hacer su padre quería casarla contra su voluntad con un sismático como él y el oficiante sería un campesino ¿es esto un matrimonio legal? clamaba la pobre esto no es sino puro libertinaje quiero huir a cualquier lugar que sea yo le repliqué ¿a dónde huirás? que no te encuentren enseguida en estos tiempos en ninguna parte podrás ocultarte pues careces de toda documentación fácilmente darán contigo es mejor rogar a Dios con fervor y celo que desbarate por sus caminos los propósitos de tu padre y que guarde tu alma del pecado y de la herejía esto es siempre mejor que tu idea de fuga pasaba el tiempo el ruido y las distracciones me resultaban cada vez más penosas y por fin al terminar el verano decidí abandonar la capilla y volver a peregrinar como antes me presenté al sacerdote y le dije padre mío usted conoce mi manera de ser yo necesito tranquilidad para ocuparme en la oración y aquí no encuentro sino bulla y distracciones ya he cumplido con lo que usted me ha pedido quedándome todo el verano ahora permítame seguir mi camino y bendiga mi solitaria ruta el sacerdote no quería dejarme ir y buscó convencerme aún con un discurso ¿qué es lo que te puede impedir orar en este lugar? ninguna ocupación tienes más que permanecer en la capilla y la mesa la encuentras puesta continúa rezando aquí día y noche si así te place y vive con Dios tú vales y eres útil aquí no dices tonterías a los visitantes eres fiel y honrado y además aseguras ciertas limosnas a la iglesia de Dios esto es mejor a los ojos del Señor que tu oración solitaria ¿por qué vivir todo el día solo? entre la gente la oración se hace con mucha más alegría Dios no creó al hombre para que se conozca más que a sí mismo sino para que cada uno ayude a su prójimo comunicándose unos a los otros la salvación según las posibilidades de cada cual fíjate en los santos y en los doctores ocuménicos día y noche estaban en movimiento y preocupados por la iglesia predicaban en todas partes y no se ocupaban en la soledad lejos de sus hermanos cada uno recibe el don que más le conviene padre mío muchos predicaron a las muchedumbres y otros muchos vivieron en la soledad cada uno obraba según su propia inclinación creyendo que era el camino de salvación que Dios mismo les indicaba pues ¿cómo explicará usted que tantos santos hayan rechazado todas las dignidades y los honores de la iglesia huyendo al desierto a fin de no ser tentados en el mundo? San Isaac el sirio abandonó de esta manera a sus fieles y el bienaventurado Atanasio el Atonita dejó su monasterio consideraban estos lugares como demasiado seductores y creían en verdad en las palabras de Jesucristo de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma pero es que esos eran grandes santos contestó contestó el sacerdote si los santos se guardaban con tanto cuidado del contacto con los hombres respondí yo que no deberá ser un desgraciado pecador finalmente dije adiós a aquel buen sacerdote y nos separamos afectuosamente después de caminar diez berstas me detuve para pasar la noche en un pueblecito había allí un campesino enfermo de muerte yo aconsejé a su familia que le hiciera comulgar con los santos misterios de Cristo y llegada la mañana mandaron al pueblo en busca del sacerdote yo me quedé allí a fin de inclinarme delante de los santos dones y rezar durante la administración de tan gran sacramento estaba sentado en un banco delante de la casa esperando la llegada del sacerdote cuando de repente vi venir corriendo hacia mí a aquella joven que había visto rezando en la capilla ¿cómo llegaste hasta aquí? le pregunté es que en mi casa estaba ya todo preparado para casarme con el sismático y he huido y luego echándose a mis pies me suplicó ten compasión de mí tómame contigo y llévame a un convento yo no quiero casarme sino vivir en el convento rezando la oración de Jesús a ti te escucharán y me recibirán ¿qué es lo que dices? ¿a dónde quieres que te lleve? si no conozco un solo convento por estos lugares ni cómo llevarte conmigo no teniendo como no tienes pasaporte en estas condiciones no te será posible detenerte en ninguna parte te harán volver a tu casa y te castigarán por vagabunda mejor será que te vuelvas a casa y ruegues a Dios y si no quieres casarte finge alguna incapacidad se llama esto una ficción piadosa y así obró la santa madre de Clemente la bienaventurada Marina que se santificó en un monasterio de hombres y otros muchos mientras hablábamos de esta manera vimos llegar a cuatro campesinos en un carricoche galopando derechos a donde estábamos nosotros apoderándose de la joven la hicieron subir al carro y la enviaron por delante con uno de ellos los otros tres me ataron mano con mano y me volvieron al lugar donde había pasado el verano a todas mis explicaciones respondían vociferando vaya con el santito este ya te vamos a enseñar a seducir a las muchachas hacia el atardecer me llevaron a la cárcel me pusieron el cepo en los pies y me encerraron para juzgarme por la mañana siguiente el sacerdote al saber que me hallaba preso vino a visitarme me trajo de comer me consoló y me dijo que él tomaría a su cargo mi defensa y declararía como confesor que yo estaba bien lejos de tener las intenciones que me querían atribuir estuvo un poco de tiempo conmigo y luego se fue al llegar la noche el preboste de la jurisdicción vino a pasar por aquel lugar y le contaron lo que sucedía dio orden de convocar la asamblea comunal y de llevarme a la casa de justicia entrados en ella permanecimos de pie esperando esperando en esto llegó el preboste dispuesto a proceder inmediatamente se sentó en el estrado guardando su sombrero y gritó a ver Epifanio esta joven tu hija ¿no se ha llevado nada de tu casa? nada señor ¿no ha hecho alguna bellaquería con este idiota? ninguna señor entonces el asunto está terminado y juzgado y decidimos con tu hija arréglate como mejor te parezca a este tunante le pediremos que se vaya lejos de aquí después de haberle impuesto un buen correctivo para que nunca se le ocurra poner de nuevo los pies en este pueblo y se acabó y sin añadir una palabra más el preboste se levantó y se fue a dormir a mí me devolvieron a la prisión al día siguiente muy de mañana vinieron dos gañanes que me dieron mis buenos azotes dejándome luego en libertad yo me alejé dando gracias a Dios de que me había permitido padecer en nombre suyo todo esto me llenó de grandísimo consuelo y me animó más y más a la oración estos acontecimientos no me causaron la más pequeña aflicción parecía como si le acaecieran a otra persona y yo no fuera más que un espectador y esto aún cuando me estaban dando los azotes la oración que llenaba de alegría mi corazón no me permitía prestar atención a cosa alguna cuando llevaba recorridas cuatro verstas me encontré con la madre de la joven que volvía del mercado se detuvo y me dijo el novio de la niña nos ha dejado se ha enojado contra Akulka y todo por haberse ido de casa luego me dio un pan y un pastel y yo seguí mi camino el tiempo era seco y yo no tenía ganas de dormir empoblado en esto vi que el pueblo había dos montones de heno y a ellos me fui para pasar la noche me quedé dormido y empecé a soñar que iba camino adelante leyendo los capítulos de san antonio el grande en la filocalía en esto se presentó el staritz y me dijo no es esto lo que tienes que leer y me indicó el capítulo 35 de juan de cárpatos en donde está escrito a veces el discípulo se ve expuesto al deshonor pero sobrelleva estas pruebas por aquellos a quienes ha ayudado espiritualmente y me señaló asimismo el capítulo 40 y 1 en el que se dice todos aquellos que se entregan con mayor ardor a la oración están más expuestos a terribles y fortísimas tentaciones luego me dijo ánimo y no decaigas nunca de valor no olvides las palabras del apóstol mayor es quien está en vosotros que quien está en el mundo ahora has visto por experiencia que no hay tentación que esté sobre las fuerzas del hombre porque dios dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirla por la esperanza en la ayuda del señor fueron sostenidos los santos que no pasaron la vida solamente rezando sino que buscaron por amor enseñar y dar luz a los demás mira lo que dice a este propósito San Gregorio de Tesalónica no basta orar incesantemente según el mandamiento divino sino que debemos exponer esta enseñanza a todos monjes laicos inteligentes o simples hombres mujeres o niños a fin de despertar en ellos el celo por la oración interior el bienaventurado calixto Teicoudas se expresa de la misma manera la actividad espiritual es decir la oración interior escribe el conocimiento contemplativo y los medios de elevar el alma no se han de guardar para uno mismo sino que se deben comunicar por la escritura o por el discurso a fin de procurar el bien y el amor de todos y la palabra de Dios declara que el hermano a quien su hermano ayuda es como una ciudad alta y fortificada en todas estas cosas hay que huir de la vanidad con toda la fuerza del alma y vigilar para que la buena semilla de las divinas enseñanzas no sea arrastrada por el viento cuando me desperté sentí una gran alegría en mi corazón y muy renovado vigor en mi alma y sin más continué mi camino curaciones maravillosas bastante tiempo después todavía tuve otra aventura os la voy a contar si no os parece enojoso un día el 24 de marzo sentí grandísima necesidad de comulgar con los santos misterios de Cristo el día consagrado a la madre de Dios en recuerdo de su divina anunciación pregunté si había por aquellos lugares alguna iglesia y me dijeron que había una a treinta verstas emprendí la marcha caminando lo que quedaba del día y toda la noche a fin de llegar a la hora de Maitines el tiempo era muy malo a ratos nevaba a ratos llovía y soplaba además un viento violento y frío la ruta atravesaba un riachuelo y daba sobre él los primeros pasos cuando el hielo se rompió bajo mis pies caía el agua hasta la cintura y llegué todo empapado a Maitines que oí así como la misa durante la cual Dios permitió que pudiera comulgar para poder pasar el día en paz sin que nada turbase mi gozo espiritual pedí al guardián que me permitiera estar al día siguiente en la capilla de guardia pasé este día en medio de una dicha indecible y en la paz del corazón tendido en un banco en esta helada cabina estuve tan bien como si reposara en el seno de Abraham la oración obraba con eficacia el amor a Jesucristo y a la santa madre de Dios recorría mi corazón en oleadas bienhechoras y tenía sumergida mi alma en un éxtasis lleno de consuelo en el momento de echarse la noche encima sentí de repente un violento dolor en las piernas y recordé que me las había mojado pero rechazando esta distracción me concentré de nuevo en la oración y ya no volví a sentir el mal cuando por la mañana quise levantarme me fue imposible mover las piernas estaban sin fuerzas y tan blandas como unos algodones el guardián me tiró del banco abajo y allí me quedé dos días por no poderme mover al tercer día el guardián me echó de la barraca diciendo si mueres aquí aún tendremos el trabajo de correr y ocuparnos de ti arrastrándome con las manos pude llegar hasta la escalinata de la iglesia y allí quedé echado por tierra las gentes que pasaban no prestaban la menor atención ni a mí ni a mis ruegos hasta que al fin un campesino se acercó a mí y empezó a hablarme después de algunas palabras vino a decir ¿qué me darás si te curo? yo tuve exactamente lo mismo que tú y conozco un remedio le respondí que no tenía nada que darle ¿qué es lo que tienes entonces en tu alforja? no tengo sino pan seco y algunos libros bueno entonces dame palabra de trabajar en mi casa durante un verano si llegas a sanar tampoco puedo trabajar ¿no ves que no tengo más que un brazo que pueda valerse? ¿qué es lo que sabes hacer entonces? nada fuera de leer y escribir ah ¿con qué sabes escribir? bueno entonces podrás enseñar a escribir a mi hijo sabe leer un poco pero yo quiero que aprenda a escribir pero los maestros piden mucho 20 rublos para aprender toda la escritura llegamos pues a una avenencia y con la ayuda del guardián me transportaron a casa del campesino en la que me pusieron en un viejo baño al fondo del cercado comenzó el campesino a curarme reunió en el campo en el corral y en los hoyos de la basura una gran olla de viejos huesos de animales de aves y de cualquiera otra limaña los lavó los hizo pedazos muy pequeños rompiéndolos con una piedra y los echó en una gran marmita la tapó con una tapadera que tenía un agujero en el centro y lo echó todo en un recipiente que había puesto bien hondo en la tierra untó con todo cuidado el fondo de la marmita con una espesa capa de tierra arcillosa y la cubrió de troncos que dejó arder durante más de 24 horas al colocar los troncos decía todo esto va a formar un alquitrán de huesos al día siguiente desenterró el recipiente en el cual se había depositado por el edificio de la tapadera como un litro de ese líquido espeso rojizo aceitoso que olía a carne fresca los huesos que quedaron en la marmita de negros y podridos que eran tenían ahora un color tan blanco y transparente como el nácar o las perlas cinco veces al día me friccionaba las piernas con este líquido y lo creeréis al día siguiente noté que podía mover los dedos al tercer día ya podía doblar las piernas y al quinto me podía tener de pie y caminar por el patio con la ayuda de un bastón al cabo de una semana mis piernas habían recobrado la normalidad di gracias a Dios y me decía a mí mismo la sabiduría de Dios échase de ver en sus criaturas unos huesos secos o podridos prontos a convertirse en tierra conservan en sí una fuerza vital un color y un olor y ejercen una acción sobre los cuerpos vivientes a los que son capaces de devolverle la vida prueba es todo esto de la resurrección futura con qué placer hubiera hecho conocer todas estas cosas al guarda forestal en cuya casa había yo vivido quién dudaba de la resurrección de los cuerpos habiendo recobrado la salud como queda dicho comencé a ocuparme del niño escribí como modelo la oración de Jesús y se la hice copiar enseñándole cómo ir formando las letras con arte tal ocupación me resultaba muy cómoda pues el niño servía durante el día en casa del intendente y sólo venía a buscarme mientras aquel dormía es decir por la mañana muy temprano el niño era inteligente y pronto aprendió a escribir casi correctamente el intendente al verle escribir le preguntó quién es el que te da lecciones de escritura respondió el niño que era el peregrino manco que vivía en la casa de su padre en el viejo baño el intendente curioso era un polaco vino a verme y me encontró cuando yo empezaba a leer la filocalía habló unos momentos conmigo y me dijo qué es lo que lees ahí yo le enseñé el libro ah es la filocalía dijo yo vi ese libro en casa de nuestro cura cuando vivía en Vilna pero he oído decir que contiene fórmulas muy raras de oraciones inventadas por algunos monjes griegos a ejemplo de los fanáticos de la India y de Bukhara que hinchan sus pulmones y creen tontamente en cuando empiezan a sentir cierta sensación en el corazón que esta sensación natural es una oración dada por el mismo Dios hay que orar con toda sencillez para cumplir los deberes para con Dios al levantarse hay que rezar el Padre Nuestro como lo enseña Jesucristo y ya basta para todo el día pero si se repite siempre la misma cosa hay peligro de volverse loco y de enfermar del corazón no habléis así de este libro santo pues no son unos monjes griegos cualesquiera quienes lo escribieron sino unos antiguos y santos personajes que vuestra iglesia también venera como Antonio el Grande Macario el Grande Marcos el Azeta Juan Crisóstomo y otros los monjes de la India y de Bukhara han imitado de ellos la técnica de la oración pero la han desfigurado y echado a perder según me lo ha contado Miss Tarets en la filocalía todas las enseñanzas están tomadas de la palabra divina de la Santa Biblia en la cual Jesucristo al propio tiempo que mandaba rezar el Padre Nuestro enseñaba que había que orar sin cesar al decir amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente pelad y orad permaneced en mí y yo en vosotros y los santos padres citando el testimonio del rey David en los salmos gustad y ved que bueno es el Señor lo interpretan diciendo que el cristiano debe esforzarse mucho por conocer la dulzura de la oración que en todo momento debe buscar consuelo en ella y no contentarse con decir una sola vez el Padre Nuestro escuchad y os leeré lo que dicen los padres de aquellos que no ponen cuidado alguno en estudiar la bienhechora oración del corazón declaran que los tales cometen un triple pecado porque primero se ponen en contradicción con las sagradas escrituras segundo no admiten que exista para el alma un estado superior y perfecto contentándose con las virtudes exteriores permanecen ignorantes del hambre y sed de justicia y se privan de la beatitud de Dios y tercero considerando sus virtudes exteriores a menudo caen en el contentamiento de sí mismos y en la vanidad muy elevado es eso que has leído dijo el intendente pero nosotros los laicos como podríamos ir por tan alto camino mirad voy a leeros como muchos hombres de bien han podido en su estado de laicos aprender la oración incesante y nunca interrumpirla abrí la filocalía en el tratado de Simeón el nuevo teólogo sobre el joven Jorge y empecé a leer gustó la lectura el intendente y me dijo dame ese libro que lo iré leyendo en mis ratos libres si queréis os lo prestaré un día pero no para más pues yo lo leo sin cesar y me es imposible pasar sin él pero por lo menos podrás copiarme ese pasaje hazlo y te daré algún dinero no tengo necesidad de vuestro dinero pero os lo copiaré de muy buena gana esperando que Dios os dé celo por la oración sin pérdida de tiempo saqué una copia del pasaje que le había leído se lo leyó él a su mujer y ambos lo encontraron muy interesante y hermoso desde aquel día me enviaban a buscar de vez en cuando iba yo a su casa con la filocalía y les hacía alguna lectura que ellos escuchaban tomando el té un día me hicieron quedar a comer la mujer del intendente una muy amable señora de edad estaba comiendo pescado asado a la parrilla cuando de repente se tragó una espina a pesar de todos nuestros esfuerzos nos fue imposible sacársela la señora sufría mucho de la garganta y al cabo de dos horas hubo de acostarse enviaron a buscar al médico que vivía a treinta verstas de allí y yo me volví a casa entristecido durante la noche como yo durmiera con un sueño ligero oí de repente la voz de mis Tarets sin ver a nadie la voz me dijo tu patrón te curó a ti y tú nada puedes hacer por el intendente Dios nos mandó a compadecernos de los males del prójimo de buena gana le ayudaría pero como he de hacerlo yo no conozco remedio alguno esto es lo que has de hacer esa señora sintió siempre gran repugnancia por el aceite de ricino cuyo solo olor le produce náuseas ve pues y dale una buena cucharada de ese aceite con esto la señora vomitará y la espina saldrá fuera y además el aceite le suavizará la herida de la garganta y sanará y cómo podré yo hacerle tomar el aceite si tanto horror siente por él pídale al intendente que le tenga bien por la cabeza y échale por la fuerza el líquido en la boca me desperté y fui inmediatamente a la casa del intendente a quien le conté todo al detalle él me replicó no sé para qué podrás hervir tu aceite mi esposa tiene ya fiebre y delira y su cuello está muy inflamado más si quieres probar tu remedio puedes hacerlo si el aceite no hace bien alguno tampoco hará ningún mal echó el intendente aceite de ricino en un vasito y al fin pudimos conseguir hacérselo tragar inmediatamente tuvo un fuerte vómito y echó la espina con un poco de sangre se sintió mejor y se durmió profundamente al día siguiente por la mañana volví para ver cómo iban las cosas y la encontré con su marido tomando el té estaba muy admirada por su curación y sobre todo de lo que me había sido dicho en sueños acerca de su repugnancia por el aceite de ricino porque nunca habían hablado de eso con nadie en aquel momento llegaba el médico le contó el intendente cómo había sido curada y yo le referí cómo había curado las piernas el campesino el médico declaró que ninguno de los dos casos tenía nada de sorprendente pues una fuerza de la naturaleza había intervenido en ambas ocasiones pero añadió los voy a anotar para no olvidarme sacó una pluma de su bolsillo y escribió algunas líneas en su cuaderno muy pronto corrió el rumor de que yo era divino curandero y brujo de todas partes venían a verme para consultarme me traían regalos y comenzaron a venerarme como a un santo pasada una semana comencé a reflexionar sobre el caso y tuve miedo de caer en la vanidad y en la disipación a la noche siguiente abandoné la aldea en secreto